Se manifiestan integrantes de la Coordinación Nacional de Defensa de la Vivienda Popular en el Congreso del Estado de Sonora para solicitar una solución a la falta de vivienda en varios municipios. César del Pardo, líder en la entidad de la coordinación, indicó que en el caso de Guatabampo y Navajoa, las familias han tenido que invadir terrenos ante la necesidad de una vivienda. Y nosotros ahorita lo que estamos exigiendo es que la Comisión de Vivienda atienda a un grupo de ciudadanos que vienen de diversos municipios y porque tenemos un problema concreto, en Navajoa hay una invasión de un predio que necesitamos que el Congreso intervenga para que el presidente municipal le dé una alternativa a la gente que está invadiendo. Del Pardo expuso que en el caso de Hermosillo, hay 10 mil familias sin una vivienda segura o que pertenezca a ellos. El Pardo expuso que en la colonia Puerta Real, quinta etapa, hay hasta grupos de autodefensa para proteger sus casas. Ahorita hay un problema muy grave de confusión, de desesperación, de desconfianza entre los mismos vecinos, de muchos asentamientos, por lo cual se han recurrido a tener que hacer una especie de autodefensa. Y entonces eso ha creado una situación completamente desordenada, de tal manera que se ha creado una psicosis donde todos se desconfían de todos. Tadeo López Rojas, Noticieros Televisa Sonora.